La reforma a la salud de Petro quedó definitivamente desahuciada. Los partidos de la U y Conservador también le quitaron el apoyo. La coalición se fractura y quedan dudas si la ministra Corcho se va. Un golpe a la yugula recibió la reforma a la salud del presidente Gustavo Petro y ni los cuidados paliativos que se intentaron a última hora para salvarla sirvieron para que los partidos Conservador y de la U le mantuvieran el respaldo. Luego de dos reuniones de más de cuatro horas llevadas a cabo por separado por estas colectividades, ambas notificaron este miércoles que no apoyan el proyecto radicado por la ministra Carolina Corcho el pasado 13 de febrero ante la Cámara. Esta situación inició en horas de la tarde cuando desde la casa de Nariño les enviaron a estos dos partidos el texto de la ponencia del proyecto, pero ese documento era exactamente el mismo que había generado molestia en el Partido Liberal y que causó que el expresidente y jefe único de ese partido decidieran tomar distancia de la reforma. Incluso dijo que presentara su propia iniciativa bajo la figura de ley estatutaria y no se descarta que lo terminen apoyando a Azules y la U. De hecho, el presidente del Partido Conservador del Senado de la INCEPEA anunció que los goos rompían diálogos con el gobierno por considerar que sostener más reuniones sería una pérdida de tiempo. Y por su parte, el partido de la U también se bajó del barco, dejando al Pacto Histórico y al Palacio prácticamente solos en su cruzada reformista del sistema en salud. Así lo confirmó su presidenta, Dilian Francisca Toro, minutos después del anuncio de CPEA. Recibida la ponencia del proyecto de reforma a la salud, encontramos que no se contemplan los acuerdos pactados, con lo cual presentaremos una ponencia alterna que recoja las propuestas presentadas por los partidos para salvar vidas, dijo Toro. Con el retiro de los partidos Liberal, Conservador y de la U, la reforma a la salud recibe un gancho a la quijada y se queda sin oxígeno en el Congreso. Un vistazo a las cuentas para tramitar la iniciativa deja o desnudo la crisis que vive el ministerio a cargo de Coche. Renunciará, tras el fracaso, de los 106 senadores, apenas 40 los del Pacto Histórico son incondicionales a Petro. En contraste, ahora el gobierno enfrenta la negativa de los 15 del Partido Conservador, 13 del Partido Liberal y 10 del Lago. Es decir, 38 congresistas que, sumados a las 24 oposiciones reunidas en cambio radical y en centro democrático, son suficientes para hacer mayoría y darle los santos óleos a la iniciativa. El panorama en cámara también es desalentador. De 188 representantes, cerca de 69 podrían considerarse como escuderos sin objeción de Petro. Sin embargo, el bloque de contrapeso que harían Liberales, 33, Conservadores, 26 y la U-16, sería suficiente para superarlos en número 75 y dejar en la lona el articulado. De manera que es casi un hecho que los 34 votos de la oposición, centro democrático y cambio radical, estarían al servicio de esa cruzada. A la luz de esas cuentas, salta a la vista que el virtual hundimiento en la reforma a la salud representaría otro golpe para la coalición de Petro. Pese a que el presidente de la Cámara, David Naceros, dijo que aún creía que era posible un acuerdo. En todo caso, el primer campanazo ruptura de la coalición fue apenas la semana pasada con el fracaso en la reforma política. El hundimiento de la de salud será la estocada final. Ahora, el país político y médico esperan la reacción de Petro ante una situación que es un duro golpe para su capital político, del que empeñó una gran cantidad para respaldar a su ministro. Aún así, esto podría ser una situación de la que el presidente le saque provecho para erguir que el Congreso no lo dejó hacer el cambio al sistema y así presionar desde las calles con el anunciado balconazo del 1 de mayo y otras fechas. Entretanto, el hundimiento oficial de la reforma a la salud se haría después de Semana Santa y quedará a la duda de qué pasará con la laboral y la pensión.